Música Desde que nada sentí mucha emoción de principalmente ver a Berta compartiendo con nosotros una escuela tan humilde como esta con toda la humildad que a ella le caracteriza Por eso es que es tan importante estemos presentes de ustedes este momento que ustedes están viviendo porque hoy para ustedes es el momento de la siembra y dependiendo de cuanto vayan regando ustedes esa semilla que siembran en ustedes mismos depende de cuanto los cuiden, cuanto se cuiden a sí mismos va a ser más bello el futuro que les espera Por eso que yo creo que es muy importante que nosotros si bien es cierto tenemos que apreciar los foráneos y tenemos que estar al día con todo y tenemos que hablar inglés y tenemos que hablar francés y tenemos que hablar un montón de idiomas ¿verdad? no tenemos que dejar de hablar no tenemos que dejar de tocar nuestras músicas nuestros ritmos típicos y sobre todo la juventud tiene que enamorarse otra vez de lo nuestro para ser la joven de nuevo pero a mí me empezó a ir mucho mejor cuando yo me di cuenta que el mundo este mundo que cada vez está más globalizado que cada vez nos uniforma más necesita sin embargo escuchar la voz de los paraguayos necesitan saber cómo es nuestro acento necesitan saber cómo suena nuestra música y aquí resulta que tenemos un espacio había sido que...